La hermana de Marcos mostró intimidades del cuarto en del participante de GH, le estamos armando una. Marcos es uno de los participantes más queridos dentro y fuera de la casa. Marcos te hechiza. Contó Ariel Ansaldo Lam, al explicar lo que provoca el joven estudiante de abogacía que tiene muchas chances de ser el próximo ganador de gran hermano. Aunque para buena parte de los fanáticos del reality Ginoxio es un jugador aburrido que no aporta más que belleza hegemónica, es el típico Opa. Sentenció Marianela Mirra, el primo es el favorito de Ruger King y de una enorme multitud. Y ahora, su hermana Valentina hizo enloquecer a su fandom al filmarse desde el dormitorio de Marcos en su casa de Salta. La joven fotógrafa agradeció el apoyo que recibe el campeón nacional de Jiu Jitsu que enloquece a Camila y dejó ver detalles de su cuarto. Con intención de interactuar con los fans del chico, Valentina les propuso un juego desde la habitación. Dejando ver detalles como el acolchado a rayas de la cama donde el príncipe destanza y la sobria decoración del ambiente. Que día a día se llena con regalitos de la gente. Le estamos haciendo una pared en su habitación con las cositas que publicaron sobre él desde el día uno. Los amo un montón, contó Valentina a la cámara, a un mes de causar sensación en las redes cuando visitó el estudio de Telefe. El primo tiene la mentalidad de un tipo de 50 años. Ninguna duda. Quizás me equivoco. No digo que yo tenga la razón. Es lo que yo veo en él. Nunca se muestra cómo es. Nunca usa su voz, dijo Alfa esta semana a las chicas de la casa en una charla en la que terminó tildándolo de raro. El verdadero Marcos está escondido detrás del seudónimo del primo. Por eso es el primo y no es Marcos. Yo cuento historias de mi vida. Romina cuenta historias de su vida. ¿Qué historia contó él? Agregó Alfa en esa oportunidad, a pura sospecha. ¿Qué historia contó él? Chicos, ¿qué historia contó él? Y y Gracias.